Buenas noches, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, yo muy contenta, feliz de estar aquí con esta oportunidad de nuestra empresa HGW. Por favor, indíquenme si me están escuchando, si me ven bien, pueden indicar en el chat si me escuchan bien, por favor. Gracias, gracias, gracias por indicarme. Bueno, feliz, bienvenidos, les quiero dar la bienvenida a todos por estar aquí, por darse la oportunidad de estar aquí escuchando esta tremenda oportunidad de negocios que nos da la empresa HGW, y emocionada, emocionada con esta apertura que vamos a tener ahora en El Salvador. La empresa ha visto el potencial que tiene este gran país y ha decidido invertir toda su energía en su gente, en su gente, que es lo más importante. Y bueno, felicidades y bienvenidos por venir a escuchar esta gran oportunidad. Hoy tengo el honor y el placer de presentar a un amigo, más que todo es mi amigo, y es una persona que está dando pasos impresionantes en este tipo de negocios, tiene una experiencia de más de 10 años, lo conozco personalmente y lo quiero mucho, y es un honor para mí, una alegría presentarlo. Él nos va a explicar un poco acerca de la empresa, de lo que hace HGW, y es un verdadero placer y honor para mí presentarlo. José Gregorio Ortiz, gracias por estar aquí con nosotros y por brindarnos tu conocimiento. Bueno, prepárense a sorprenderse. Abrán toda su mente y todo su corazón para escucharlo. Muchas gracias nuevamente. Bienvenidos. Gracias, Luisa, gracias. De verdad, señores, para mí es un placer también ser presentado. Ella, Luisa, una mujer, una excelente amiga, tremenda esposa, una excelente profesional, madre de hijos. Yo no sé cómo se divide, pero realmente ella hace de todo. Entonces, bueno, familia, de verdad que, como ya dijo, yo soy José Gregorio, tengo algo de experiencia en este proyecto, y voy a hablarle porque estoy muy, muy, muy emocionado, porque de verdad yo todavía físicamente no conozco al Salvador, pero estudié con un compañero salvadoreño, y él me hablaba del pequeño gigante de América, pero yo no digo que es de América, del mundo, porque realmente mi amigo me mostró tantas cosas bonitas del Salvador que yo me la imagino, la selva, la comida, sus tradiciones. Entonces, por eso, y sobre todo su gente, gente excepcional, especial, dispuesta a trabajar, dispuesta a superarse de todas las cosas que ha pasado en Centroamérica, y sobre todo en Salvador. Entonces, no es una casualidad de que la empresa HGW haya vuelto sus ojos a Centroamérica, primero que países como Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Realmente hay algo especial que tiene el Salvador, y de verdad que yo estoy muy emocionado, porque vamos a abrir una empresa que va a cambiar muchas, muchas formas de vida de las personas. Mira, yo soy profesional, pero a mí me engañaron, ¿ok? A mí me engañaron porque me dijeron, cuando tú, cuando tú te gradúas en la universidad, vas a vivir excelente, y entonces, o cuando tú consigues un trabajo fijo en una empresa, vas a vivir excelente. Entonces, yo oye que, de verdad que hice todo lo que me habían dicho, y me falló, porque realmente no es que viva más, realmente tengo mis comodidades, pero yo escuché una vez algo que se llama libertad financiera, la libertad financiera no es otra cosa que tener tiempo y tener dinero. Entonces, yo por eso, yo pienso que la empresa está abriendo HGW, está abriendo en El Salvador, porque yo estoy seguro, y ellos están seguros, de que hay personas que quieren tener tiempo y quieren tener dinero. Yo les digo, mira, en la actualidad, como ha cambiado el mundo, el mundo cambió hace dos años, de dos años para acá, dos años es algo, ¿no? Ya venía cambiando, pero todo se apresuró, ahora no hay un trabajo fijo, ahora generalmente, oye, te piden tantas cosas, pero sin embargo, hay gente emprendedora. Mira, en esta empresa, para que tengas ideas, después te vamos a explicar, pero yo es breve lo que te voy a decir. En esta empresa hay personas profesionales, hay personas con oficio, hay personas que no saben leer, hay personas doctores, abogados, ingenieros, meteorólogos, ingenieros aeronáuticos, de toda una gama y todo el mundo. Cuando yo me di cuenta de que todo el mundo anda buscando algo diferente que hacer, algo que aumente sus ingresos. Mira, el abogado anda buscando, por ejemplo, si gana mil dólares, tres mil dólares, anda buscando por lo menos cuatro mil dólares más. El obrero, si gana cien dólares, anda buscando por lo menos que le den cien dólares más, ¿ok? O doscientos dólares más. Qué maravilla, qué bueno que con esta empresa, y te lo digo por propiedad y por experiencia propia. Con esta empresa, oye, uno se va incrementando el ingreso a medida que uno quiere. Eso es bueno. O sea, es que el jefe de uno es uno mismo y comienza a aumentar. Entonces, yo me acuerdo siempre, en una conferencia que estuve, que había un esclavo, ese esclavo decía, el esclavo trabajaba de sol a sol. Y después que pasaba el sol, que se ocultaba el sol, él prendía una lámpara y comenzaba a sembrar su huerto, un huerto que le pedía, le compró el agua, compró ese huerto y esos productos los iba vendiendo, ¿no? Y la gente le decía, oye, pero tú eres loco con tanto que trabajas el día y tú vas a trabajar una hora, una hora más. Y entonces decía, sí, pero si le trabajo catorce horas al campo, yo voy a trabajar una hora más por la libertad. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es decir, que tú puedes hacer lo mismo. Yo no te estoy diciendo que vas a hacerte millonario, no, porque te venía. Quiero ser claro y énfasis. Aquí no, es que las personas, el sueño de darle un poco mejor de educación a su hijo. ¿A quién no le gustaría pagar la luz a tiempo? ¿A quién no le gustaría ayudar a su familia con algo de un extra? O sea, ayudar a las personas necesitadas, estar al día con todas las cuentas, estar en el ambiente del vehículo, o tener un vehículo, no importa, a lo mejor no hay un extra, un carro, un auto. Yo no te estoy diciendo que tengas un BMW y un avión. No, no, pero hay muchas necesidades que hay que cubrir. Y te voy a decir, yo entré a este proyecto porque así aparta cosas para el mercado de mi casa. ¿Ok? Tú sabes que cuando tú llegas al mercado vas a comprar con un chale que no te alcanza. Por eso yo entré a este negocio y mire, la vida va cambiando poco a poco hasta que se llegue a alcanzar la libertad financiera. ¿Ok? Tú sabes que también pasa, yo no sé si en El Salvador lo está sucediendo, pero en los países donde soy yo, aunque estoy en Perú, pero yo pensaba que era Venezuela nada más, pero en Perú pasa lo mismo, que tú trabajas 30, 40 años y después no tienes la pensión, lo que te dan el seguro social o el gobierno, no te alcanza para nada. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hoy, de verdad, quiero que abras los ojos. Y antes de entrar al tema, yo diría, si tú entras en este momento, en esta reunión, es porque hay algo que te motiva. No sé si es la parte de economía, si ayudar a otras personas, si tener mejor calidad de vida, si estar mejor con el medio ambiente. ¿Ok? Eso, si estás aquí es por algo. Entonces, mira, ahí en las primeras láminas dice qué te motiva. Y yo te dije, mi motivo principal, mi motivo principal era incrementar el mercado de la casa. Sin embargo, hoy tengo un ingreso bastante interesante y lo que queremos es compartirlo. Y si una empresa, una empresa que, mira, que ya haya tenido ya, haya tenido en la época de pandemia, escúchame bien, en plena época de pandemia, aperturó una, aperturó dos fábricas. Aquí te voy a presentar a las personas que están encargadas de este proyecto, las personas que tienen decisión. La señora Delmilí es una bióloga, doctora, graduada en los Estados Unidos. Hablante de currículos tendría que durar una hora de todos los estudios que ha hecho. Pero lo más importante es que esa señora, la señora, la doctora Delmilí, se ha dedicado exclusivamente a buscar calidad de vida para todos los habitantes de la tierra, entiéndase de la tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, con cáncer, damas con cáncer, hay personas perdiendo la vista, hay personas que no descansan, no duelen. O sea, una serie de cosas que la patología viene dada por los productos que están impulsando todos los días. Entonces la señora se encargó de hacer el estudio y tiene éxito, está reconocida mundialmente y ahora, perdón, se volvió su cara hacia Centroamérica y estoy muy satisfecho porque comenzamos por El Salvador. Ahora bien, la persona que tenemos al lado del doctor Delmilí, él es abogado de profesión, pero es visionario, es un emprendedor visionario. ¿Y cuál es la meta que él tiene? Ayudar a todas las personas a que tenga mejor calidad de vida, como a través de una empresa. Él hizo un deseo, él con su equipo hicieron un diseño realmente bien, bien, bien humanitario. O sea, bien humanitario para que tú donde trabajes tengas el valor que realmente mereces. No es que te vamos, mira, no es como sin ofender a los jefes, si hay algún jefe en la sala. Es que, pero a lo mejor los jefes no te pueden pagar más. Este señor diseñó una estrategia donde tú mismo vas a hacer el incremento del dinero que tú quieras y hasta cuando tú quieras. El límite lo vas a poner tú y te están colocando una empresa nueva. O sea, nueva en el mercado y sobre todo en Latinoamérica y respaldada que tiene, mira, tiene fábrica en Estados Unidos, en China. O sea, no te estoy hablando que tiene una fábrica allá abajo en la Antártida, ¿no? Ni en la isla de San Andrés. Estoy hablando en los países más industrializados y más desarrollados, ¿ok? Entonces, mira, fue fundada hace 28 años, ¿ok? Y de verdad es que cada día más está creciendo. Globalmente está creciendo más. Y lo bueno y lo importante es que el Salvador es pequeño, pero si tú tienes algo de visión, tú puedes abrir con poco dinero un mercado, tú puedes abrir tu negocio en otras partes porque va a abrir Panamá, va a abrir Honduras, va a abrir toda Centroamérica, perdón, a futuro a Europa. Va a abrir Estados Unidos de esta manera como estamos nosotros haciendo el proyecto. O sea, que se escapa de las manos y de la mente de momento de lo de lo que estamos. Ahora mira bien, yo creo que quiero ya te enviar un poco. Si yo quiero vender perro caliente, voto un puesto de perro calentero y voy a hacer un excelente perro calentero. Si yo quiero ser un médico, estudio medicina. Pero ¿qué es lo que pasa? Me di cuenta de que cuando eres empleado o cuando tienes una empresa, tienes que pagar empleado, tienes que pagar impuestos. Y el último que cobra eres tú. Aquí no, yo no coloco nada, ninguno de mis amigos está aquí. Ellos colocan la empresa y nosotros vamos a colocar un trabajo sencillo que ya estamos haciendo todo, que es lo único es recomendar. Yo cambié de marca, yo dejé de comprar la marca y ahora compro mi pasta dental, mi jabón, etcétera. Todo lo compro con otra marca y por comprar. Entonces yo sé que en el Salvador las personas se bañan, usan toallas sanitarias las damas, usan pasta dental, quieren tener mejor salud. Entonces tú lo que vas a hacer es cambiar de marca y con eso vas a ganar dinero. Y me vas a decir ¿cómo es eso? Yo voy a tardar mucho tiempo porque quería hacer una introducción porque de verdad estoy excesivamente emocionado porque por fin pronto voy a conmenocer el Salvador. Me voy a reunir con mi amigo que está de paso. Mi amigo ya está en el proyecto también. ¿Ok? ¿Y cuál es la idea? Que la gente en el Salvador, no solamente si tú no te gusta, pero hay mucha gente en el Salvador que hay que ayudar. Hay muchos niños por lo cual podemos trabajar para sacar a los niños de donde están, para ayudar a las mejores escuelas, a que el Salvador realmente sea el pueblo luchador. Porque yo sé que es un pueblo luchador, siempre he leído del Salvador de todo lo que sucedió y por eso es la empresa. No es una empresa que no vamos a llegar para arrasar, no vamos a ayudar para ayudar a las personas del Salvador. Y te lo digo yo como venezolano, ¿ok? Que de verdad tiene un futuro muy bueno y de verdad hay algo en el Salvador que hizo que volviera la vista atrás nuestros dos, la doctora Emily y el doctor Peter Lee. Entonces mira, no te voy a quitar más tiempo para que entren de lleno al tema, para explicarte cómo funciona la empresa, pero yo no lo voy a hacer esta noche. Lo va a hacer un amigo, entiéndase amigo, casi hermano. Porque lo bueno de eso, aquí tú vas haciendo amistades que después te quieren como que fueran la familia, como que es mi hermano. Entonces, gracias también a un amigo que está en la sala, que se llama Regino Blanco, y quisiera que un día conozca la historia y te vas a sorprender. No le voy a quitar más tiempo a mi amigo, él también es, tiene tiempo desarrollando este proyecto, ¿ok? Tiene muy buenos resultados y está dando equipo, estamos haciendo asesoría, estamos haciendo mentoría para que la gente crezca y logre lo que realmente hasta ahora no te digo lo mismo. Yo me dije una vez en mi país, si yo haciendo lo que estoy haciendo, estudiando todo lo que he estudiado, trabajando lo que he estudiado, sacrificando mi vida y mi familia por un sueldo, oye, el día que no me pagan estoy mal. Yo tengo que buscar otros ingresos y ponerme yo mismo mi precio y mi valor. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Ponte tu precio, ponte tu valor, tú vales mucho. Por eso es que hay empresas que aunque todo el mundo está corriendo a El Salvador, esta empresa no cree en la parte económica de El Salvador, cree en la gente luchadora, emprendedora y única que tiene El Salvador. Entonces, yo no voy a hablarte más, te voy a dejar mi amigo realmente, Vitor Salazar, que te va a explicar todo lo que, o un breve, porque no te podemos explicar una empresa que tiene 28 años en el mercado, desarrollando cosas buenísimas, te lo voy a explicar, o te lo vamos a explicar en una hora. Pero sí te vamos a dar todo lo básico para que tú tengas la información. Un abrazo y nos estamos viendo. Adelante, Vitor. Gracias, Gregorio. Gracias, gracias, gracias. De verdad que muy contento el día de hoy por estar aquí compartiendo con personas maravillosas de El Salvador. Para mí, bueno, un placer. Yo soy Víctor Salazar. Actualmente estoy en Lima y estamos haciendo un trabajo espectacular aquí en toda la región de América. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque estamos dando los primeros pasos en un país realmente espectacular como lo es El Salvador. Hoy realmente ya estamos como empresa dando esos primeros pasos para poder brindarles a cada una de las personas que se encuentra hoy aquí en la sala la oportunidad de poder también alcanzar, por supuesto, su sueño, como ya lo dijo Gregorio, y alcanzar. Ok, entonces, como le venía comentando, realmente, bueno, me corresponde hablar un poco sobre la compañía, sobre qué es lo que nos viene a traer HQWB a El Salvador. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Y vamos a hablar un poco sobre lo que son los productos. Esta es una empresa, como ya lo, 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 muy bien lo dijo Gregorio, una empresa que tiene alrededor de, eh, veintiocho años en el mercado. Es una empresa que obviamente ¿Listo? Ajá. Ok, es una empresa que, como ya les dije, tiene veintiocho años en el mercado, es una empresa que viene a traer un gran, digamos, una gran oportunidad a muchas personas, a muchísimas personas, y, este, obviamente, esta empresa, como ya lo estaba comentando nuestro amigo Gregorio hace un minuto, ¿verdad? Es una empresa que te brinda la oportunidad de tu poder cambiar, digamos, eh, no de hábitos, sino de marca, simplemente, ¿no? Porque esta empresa trae productos de uso recurrente, trae productos que ya ustedes utilizan. Y, bueno, como podemos ver, este, dentro de esos productos, ¿verdad? Tenemos acá un jaboncito, este es un jabón, ¿ok? Este jabón es un jabón de turmalina, eh, lo pueden ver aquí, no sé si se logra visualizar un poco. Este jabón de turmalina, es un jabón de tocador, un jaboncillo, como le dicen en algunos países, eh, jabón de tocador, jabón de baño, es un jabón que te, te puede ayudar, obviamente, a limpiar tu cuerpo, pero no solamente hace eso, sino que este jabón, al tener turmalina, eh, la turmalina es una piedra semi preciosa, que permite poder, eh, descargar bioeléctricamente a las personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, que cuando tú te bañas con un jabón como este, de turmalina, pues tú vas a reducir la cantidad de radicales libres en tu cuerpo, vas a retardar el envejecimiento, vas, obviamente, a eliminar de tu cuerpo, no solamente cualquier tipo de suciedad a nivel corporal, sino también de forma interna, a nivel de la célula, la turmalina te permite, eh, lograr, ese, ese, digamos, esa limpieza bioeléctrica, que, por supuesto, ayuda a minimizar los problemas de estrés, ayuda a, pues, obviamente, a relajar, ¿ok? Igualmente, eh, ya está comprobado científicamente que más de doscientas enfermedades son producto de el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo no es más que la carga de radicales libres a nivel celular, pues este jaboncito, así como ustedes lo ven, ayuda a descargar bioeléctricamente a las personas, y permite que se reduzca ese estrés oxidativo, o sea, que no es un jabón cualquiera. También tenemos un jabón de oliva, glicerina y miel, que, por supuesto, te va a dejar la piel terza, te va a ayudar con cualquier problema a nivel de la piel como tal, cualquier problema de hongos, de cualquier, este, alergia, ¿ok? O sea, es un producto realmente extraordinario también. Tenemos dos tipos de jabón, pero también tenemos algo que, por ejemplo, en mi casa, como dice Gregorio, yo soy, yo tengo un arenco, yo tengo mi esposa y mis hijas, son todas mujeres, el único hombre acá soy yo. Y, obviamente, esto es muy importante, porque toda la vida las mujeres van a utilizar toallas higiénicas, toallas sanitarias, ¿verdad? Y estas toallas sanitarias, las que nosotros tenemos, tenemos una toalla de día, como la que acabo de mostrar, tenemos también lo que es los protectores diarios, y una toalla de noche. Y algo importante es que, si bien es cierto, la mujer es toda la vida, toda la vida van a utilizar toallas. ¿Por qué? Porque las señoras que ya no menstruan, pues, utilizan su protector diario, ¿ok? Bien sea para no manchar su ropa interior, y además, estos protectores, igual, estas toallas higiénicas, tienen una característica muy particular, y es que permiten, permiten ayudar a elevar el sistema inmunológico, en este caso, de las damas, de la mujer que está utilizando la toalla, pero también ayuda a eliminar problemas como quistes, miomas, infecciones urinarias, algo que, por supuesto, es muy común en algunas mujeres, pues, esto te ayuda a prevenir y a eliminar también, en el caso de que lo tuviese, ¿no? Bueno, la segunda causa de muerte en Latinoamérica, ya, este, evaluada por la sociedad médica, ¿verdad? Es el cáncer de cuello uterino. Y una de las razones por la que muchas mujeres padecen de esta enfermedad es porque utilizan toallas higiénicas comunes, que, si bien es cierto, eso también es una realidad, lo que les voy a decir, son toallas que son hechas con material reciclado. O sea, utilizan ciertos químicos para blanquear ese material reciclado y, por supuesto, eso hace que le cause un daño a la mujer que utiliza este tipo de toallas. Por esa razón es que vemos muchas mujeres con este tipo de problemas, este tipo de enfermedades. Pues nosotros aquí le traemos una toalla que no contiene material reciclado, contiene algodón, contiene fécula de maíz, ¿verdad? Tiene una absorción tres veces más que cualquier toalla común. De hecho, le podemos suministrar, más adelante le podemos suministrar videos donde ustedes pueden corroborar exactamente lo que les estoy diciendo. Y, por supuesto, es un producto que tiene una excelente calidad. Además de eso, es un producto que te va a brindar poder llevar economía a tu hogar. También tenemos esto que ven por acá. Esto es un termo, un vaso, un Watterson. Esto es para agua. Aquí se coloca el agua, ¿verdad? Se coloca el agua acá. Y esto tiene turmalina también. La turmalina que tiene acá este vaso permite convertir el agua natural, normal, mineral, convertirla en agua alcalina de alta pureza. Esto, señores, es maravilloso. También tenemos información, tanto científica como información comercial, para que ustedes puedan manejar esta información a profundidad. Esto lo van a tener ustedes en El Salvador. Así como estas toallas, así como estos jabones, ¿verdad? Y también accesorios de turmalina. Y eso es bien importante, ¿saben por qué? Porque son productos de uso recurrente. Son productos y van a seguir llegando muchos más productos al Salvador, así como en cualquiera de los países donde nos encontramos en este momento. Sí, pues la empresa tiene un portafolio de más de 300 productos. Dentro de esos productos tenemos la serie de café, un café con arándano, un café con ganoderma, un café con cordyceps, que son hongos, ¿verdad? Tenemos una línea también de café negro que ya llegó al mercado latino. Ya lo tenemos en Bolivia y próximamente lo vamos a tener acá en el Perú, en El Salvador, en Colombia, en cada uno de los países donde se encuentra la compañía, ¿verdad? En Chile y, por supuesto, eso se va a ir, va a ir llegando a todos los mercados. Tenemos una serie de café con leche y una serie de café negro. Tenemos un café que hoy, por cierto, lo estaba revisando, estaba viendo ese café. Y es interesante, un café negro con té negro. Imagínate, un café con té negro que tiene unas propiedades increíbles. Y bueno, también tenemos productos como crema dental, una crema dental que cuando tú la utilizas es como que estuvieses yendo al odontólogo cuando te hacen una limpieza bucal. Igualmente tenemos también complementos nutricionales, ¿ok? Estos complementos nutricionales, ¿verdad? Te pueden ayudar muchísimo a mantener una buena salud y, por supuesto, a corregir problemas de salud en el caso de que los tengas. Esto que ven por aquí es un colágeno. Este colágeno tiene una característica muy particular y es que este colágeno viene preparado, viene en gel. O sea, a diferencia del colágeno que tú puedes conseguir en el mercado normalmente, que viene en polvo y tú tienes que prepararlo y todo esto. Este viene ya listo y viene en un sachet la cantidad correcta a consumir y, por supuesto, además de eso, es un colágeno péctido, un colágeno que no pasa por el hígado, un colágeno que va directamente al torrente sanguíneo, un colágeno que tiene minerales, tiene, es de origen vegetal, ¿ok? Tiene arándanos, tiene frutas, ¿verdad? Jugo de frutas y un colágeno espectacular. Ya estamos teniendo mucho testimonio con este colágeno y con cada uno de los productos con los que nosotros contamos. Y bueno, me pudiera quedar aquí hablándote de mucho sobre los productos, pero no es la idea. La idea, tenemos el tiempo contado y la idea es que puedas conocer a fondo, ¿verdad? Lo mayor posible de nuestra compañía. Y también tenemos, con estos maravillosos productos, viene algo que es espectacular y es cómo podemos hacer nosotros negocios, cómo podemos hacer nosotros dinero, cómo podemos llevar una buena economía a nuestra familia, ¿verdad? Gracias a estos productos y, por supuesto, de la mano de una gran compañía como es HGW. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Y te puedo decir que la compañía tiene un plan de expansión. Comenzó en el 2020, comenzó por acá, por Perú. Esta compañía, posteriormente, aperturó Ecuador, aperturó Bolivia, aperturó México. Luego, en el 2021, abrimos el mercado de Colombia. Mira, interesante, todo esto se hizo en plena pandemia, mientras otras empresas estaban en decaída, estaban, digamos, hasta peligrando algunas empresas, ¿verdad? Por la situación mundial que estaban viviendo en todos los países, pues esta empresa estaba creciendo, ¿ok? Aperturamos Sur Asia, Pakistán, Bangladesh también, ¿ok? Y, posteriormente, aperturamos hace tres meses Chile, Chile. Y ahora estamos en pleno pre-registro y por eso que ustedes están siendo invitados para acá y estamos conversando con personas. Ya esta es una de tantas reuniones que hemos venido haciendo, ¿ok? Ya hemos venido haciendo varias reuniones. Mañana vamos a tener otras reuniones, este, donde también vamos a continuar brindando información. Y ya estamos en pleno pre-registro desde el primero de junio. Comenzamos lo que es el pre-registro en El Salvador, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hablarte un poco en qué consiste lo que nosotros te estamos ofreciendo, lo que te estamos mostrando y cómo tú te puedes beneficiar de este modelo de negocio que te brinda HGW. Bueno, las ventajas de este plan de ganancia mutua, HGW te brinda un plan de ganancia mutua, como su palabra lo dice, ganancia mutua. O sea, aquí vas a ganar tú, pero también va a ganar la persona que te está patrocinando, va a ganar la persona que te está invitando. Y eso es muy importante. Gana la persona que te invita, ganas tú también, ¿ok? Porque aquí toda la vida tú vas a trabajar una sola línea, toda la vida vas a trabajar un solo punto, todos los puntos se van a beneficiar entre sí y todos van a llegar a un tope, o sea, todos van a tener ganancias, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esto? Pues sencillamente acá tú te vas a conectar con la compañía, vas a comprar los productos, vas a comenzar a utilizar los productos para tu familia, vas a comenzar a compartir estos productos maravillosos con todas las personas que están a tu alrededor, las personas que son tu familia, tus amigos, tus allegados, y por supuesto vas a invitar a otros que también hagan lo mismo. Cuando tú invitas a otras personas que también hagan lo mismo que tú estás haciendo, pues ellos, la empresa, los va a ir colocando, a esas personas que tú vas invitando los va a ir colocando uno al lado del otro, de forma secuencial, ¿sí? Y esto permite que entre todos se beneficien, entre todos puedan tener beneficios económicos. Ahora, algo importante, aquí tenemos varias formas de ganar. Tenemos específicamente ocho maneras de ganar. Uno es la venta al público. Bono de venta al público, tenemos también un bono de inicio rápido, tenemos un bono de primera compra, un bono de equipo, bono élite, bono de recompra, rangos de honor, y un bono al mérito personal. No te voy a hablar de todos por cuestión de tiempo, pero sí te voy a mostrar algunos de los que están allí, ¿verdad? También te vamos a suministrar información ya grabada, ¿ok? Sobre todos los bonos de manera muy profesional, para que tú puedas conocerlos a profundidad. Ok, pero vamos a hablar un poco sobre alguno y cómo se maneja esto que estamos viendo acá, ¿no? Vamos acá. Ok, entonces, bueno, ¿cómo funciona este proyecto y a qué te estamos invitando? Te estamos invitando a que formes parte de un equipo donde tu patrocinador, la persona que te va a patrocinar, ¿verdad? Va a ser equipo contigo. Él te va a brindar el apoyo, te va a dar las herramientas, te va a guiar en este proyecto de negocio. No necesitas tener experiencia en venta, no necesitas tener experiencia en red de mercadeo, no hace falta, porque para eso nosotros tenemos un sistema educativo que se llama B360 Pro, que te va a brindar todas las herramientas para que tú aprendas y puedas desarrollar este proyecto de forma segura y, como se dice, llave en mano. O sea, tú vas a tener un negocio realmente muy seguro, ¿ok? Porque no lo vas a hacer solamente con tu conocimiento, lo vas a hacer con el conocimiento también de personas que tienen experiencia. Y cuando esa persona te invita a ti, ¿verdad? Ahí estás tú, en este caso aparece una dama, pero si eres un caballero, imagínate que eres tú, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a invitar a otras personas también. Y vamos a imaginar que tú invitas a Juan, invitas a Pedro, invitas a María. ¿Y qué creen ustedes que va a hacer Juan, Pedro y María? Va a hacer exactamente lo mismo que tú estás haciendo. Ellos también van a invitar a otras personas. Aquí estamos haciendo un ejemplo de tres por tres. Tú invitas a tres personas y cada uno de ellos invita a tres personas. ¿Pero qué va a hacer tu patrocinador? Te va a invitar a ti, pero también él va a seguir invitando a otras personas. Y vean que debajo de ti están tres personas más que no son invitadas por ti, que son invitadas por tu patrocinador. Esto a mí me encantó cuando yo lo vi, porque pude darme cuenta en el tiempo que yo tengo desarrollando Red de Mercadeo, que son aproximadamente unos 18 años, que yo no conocía ningún proyecto donde tú ganabas de tu patrocinador. Siempre ganaba tu patrocinador de ti. La persona que te invitaba siempre ganaba de las personas que tú ibas invitando. ¿Verdad? Pero tú no ganabas del trabajo que él desarrollaba. No lo ganabas. Ahora tenemos un plan de ganancia mutua que te da la oportunidad de ganar, no solamente de las personas que tú invitas, sino también de las personas que invita a tu patrocinador. Y eso tiene un poder espectacular, un poder extraordinario, señor. Porque es un trabajo verdaderamente justo, un trabajo en equipo realmente. Vas a trabajar en equipo con tu patrocinador y los dos van a obtener ganancias. O sea, en pocas palabras, para que tu patrocinador pueda tener ingresos, obligado tiene que ayudarte a ti a ganar dinero. Tiene que trabajar contigo para que tú ganes dinero. Para que tú ganes dinero, tú tienes que ayudar al equipo tuyo, a las personas que tú invitas a ganar dinero. Esto a mí me encantó. ¿Por qué? Porque realmente te ves en un equipo donde todos se benefician mutuamente, como lo dijimos anteriormente, y donde todos, ¿verdad?, tenemos interés de que otra persona gane dinero. Yo a ustedes no los conozco. Estoy conociendo el día de hoy. Estamos aquí, ¿verdad?, conociendo este proyecto. Pero aquí, a pesar de que no los conozco, yo tengo interés de que ustedes ganen dinero. Porque si ustedes ganan dinero, pues obviamente yo voy a ganar dinero. Es la única manera que aquí se gana dinero, ayudando a las demás personas. Si tú tienes una organización como esta que estás viendo acá, tú invitas a tres, esos invitan a tres. Y cada uno de ellos, ¿verdad?, entra con una membresía que se llama Master, ¿ok?, que son 600 puntos, pues tú tendrías un ingreso aproximado de 1,410 dólares. ¿Cuándo o cómo sería esto? Pues muy sencillo. La empresa calcula las comisiones de forma diaria y las paga de forma semanal. O sea, mira lo interesante que es esto. O sea, aquí la empresa calcula todo el movimiento que tiene de forma diaria en las redes, ¿verdad?, en tu equipo, y lo va a pagar de forma semanal. En el caso de Perú, lo paga los días lunes, los días martes, estamos cobrando, está depositando la compañía en las cuentas de cada uno de nosotros. En el caso de Chile, lo hace el día viernes, el día sábado, le está depositando en la cuenta de cada una de las personas. O sea, pero siempre va a ser semanal. Eso es muy interesante, porque tú todas las semanas vas a poder tener un ingreso que va al principio ser un ingreso adicional a lo que ya tú estás haciendo. Pero va a llegar un momento donde se va a transformar en tu ingreso principal, donde probablemente vas a superar lo que estás haciendo en este momento, posiblemente, y ahí tú tienes la oportunidad de tomar una decisión. ¿La decisión de qué? La decisión, pues, de seguir trabajando para otros, si eres un empleado, de seguir sacrificando tu tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu padre, y tener la oportunidad de tener tiempo libre, y por supuesto, de seguir obteniendo ingresos. Y eso es algo maravilloso. Aquí tenemos también este ejemplo, este ejemplo de un bono, un bono que se llama bono de equipo. Acá tú vas a hacer un equipo, y cada una de las personas que tú vas a invitar va a crear un equipo. Cuando cada uno de ellos crea un equipo, vamos a imaginar que tú tienes cinco personas que tú invitaste, y que cada uno de ellos crea un equipo, ¿verdad? Cuando eso sucede, ahí debajo de cada uno de los que está allí, vamos a imaginar que hay varias personas, un grupo de personas, ¿ok? Son equipos que tú invitaste, ¿verdad? Ahora, cuando estos equipos tienen un movimiento de 7,200 puntos diarios, la empresa te va a generar un bono de 360 dólares para ti, y 360 dólares para la persona del equipo tuyo, que hizo ese movimiento en su organización, en una red. Eso no lo vas a hacer tú solo. Eso lo va a hacer un equipo de personas, ¿ok? Ustedes se preguntarán, Víctor, ¿pero cómo sucede esto? Pues es muy sencillo, ya nosotros lo hacemos, ya nosotros recomendamos productos, recomendamos algunos servicios, productos, y las personas van y compran. Yo estoy seguro que en El Salvador hay supermercados, hay tiendas, donde tú le has dicho a alguien, mira, anda a la tienda tal, compra tal cosa, que ahí sale más económico. Y ahí, mira, te sale mucho mejor y tal, etcétera, etcétera. La atención es agradable, etcétera. Esa persona va a la tienda X, ¿verdad? Compra lo que tú le recomendaste, pero la tienda X no te da a ti un dólar. No te paga. ¿Por qué? Porque no tiene un sistema como este que te estoy mostrando. No está diseñado para pagarte por las personas que tú recomiendas. Acá, el sistema te va a pagar por todas las personas que tú recomendaste, de manera directa, pero también en profundidad, hasta el infinito, porque este bono paga hasta el infinito. Este bono va en profundidad hasta el infinito. Todas las personas que entren en esos equipos te van a generar a ti un bono. Si hay 7,000 puntos facturados en un día, pues eso va a generar un bono de 360 dólares para ti y 360 dólares para tu patrocinador. Si tú tienes 5 personas, 5 equipos, que están haciendo lo que llamamos nosotros tope, eso es un tope, un tope es que está generando 360 dólares para ti y 360 dólares para él. Pues, si tú multiplicas eso por 5 días, o perdón, por 5, estamos hablando que serían 1,800 dólares en un día. Esto es diario, este cálculo es diario. Pero si esto lo multiplicas por 30 días, estamos hablando de 54,000 dólares en 30 días. La matemática nunca se equivoca. Cualquiera de ustedes me dirá en este momento, wow, me parece mucho dinero, pero ¿cómo es eso? ¿Será verdad? No, la matemática es real. ¿Ok? Ya hay personas en Latinoamérica, de hecho, en esta sala, ya nosotros tenemos una persona que está generando esos ingresos. ¿Ok? Ya está generando ingresos que oscilan entre los 45,000, 50,000 dólares mensuales. O sea, sí se puede hacer. Ya tenemos personas teniendo resultados extraordinarios. O sea que sí, es verdad. Y solamente tenemos dos años y medio funcionando en Latinoamérica desde el 2020. Enero 2020 comenzó, y comenzando la empresa, comenzó la pandemia en marzo, imagínense. Pero a pesar de la pandemia, como es un negocio que lo podemos hacer vía Zoom, como lo estamos haciendo el día de hoy, yo me encuentro en Lima, ustedes se encuentran en El Salvador, probablemente se encuentran en diferentes ciudades de El Salvador, pero estamos conectados con la tecnología. O sea, es un negocio totalmente real, se puede desarrollar. Ahora, también tenemos un ingreso de venta directa. La venta directa es simplemente que tú tienes la oportunidad de comprarle a la compañía a precios de distribuidor con un descuento del 30%, y puedes ofrecerlo a otra persona con ese 30% sumado. O sea, te ganas un 30%. Pero si tú eres de la persona misionaria, de la persona que quiere algo más, pues puedes desarrollar como máster, ya vas a ver lo que es un máster, y puedes tener un 30% adicional a ese 30% que ya tienes. O sea, que vendría a ser algo así como un 52%. Y a nivel de comercialización, estamos hablando de un 100% de ganancia de comercialización. Un producto que te vale 20 dólares, tú lo vendes, en 40 dólares le estás ganando, ¿verdad? Le estás ganando el 100% de lo que invertiste en el producto. O sea, interesante, ¿no? Interesante, señores. Pero algo interesante también es que no tienes que salir a tocar puertas. No, porque ahora tenemos la tecnología y ahora tú con el teléfono celular puedes tranquilamente vender, porque tú tienes una tienda virtual. Una vez que tú formas parte del equipo, la empresa te genera una tienda virtual y todas las personas que compren desde tu tienda virtual, a ti te va a generar el 100% de comercialización. Eso es espectacular. ¿Por dónde lo vas a compartir? Pues lo vas a compartir por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por TikTok. O sea, tantas redes sociales que tenemos, tanta gente con las cuales compartimos, pues ahora tú vas a poder compartir tu tienda virtual y las personas que compren desde tu tienda virtual, no solamente en El Salvador, porque pueden comprar en Ecuador, pueden comprar en Bolivia, pueden comprar en México, pueden comprar en Colombia, pueden comprar en Perú. Estando tú en El Salvador y ellos compran aquí en Perú y tú vas a ganar igualmente ingresos por la compra que esa persona está haciendo. A él la empresa le va, él le va a pagar a la compañía, la compañía le va a despachar el producto aquí en el Perú, pero tú vas a cobrar tu comisión, tu 30% o tu 100% en El Salvador. Mira el potencial que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Tenemos un potencial gigantesco. Hay un bono que se llama bono de recompra. Este bono es simplemente la compra que tú vas a hacer mensualmente. Estamos hablando de unos 10 puntos, son unos 20 dólares. Una compra de consumo, una compra de consumo. Estamos hablando que simplemente comprando las toallas para la familia, simplemente comprando el jaboncillo para bañarse, ¿verdad? Pues obviamente ya tú tienes la compra, ya puedes acumular esa compra para el consumo del mes, ¿ok? Por ejemplo, si compras uno de estos o si comercializas por tu tienda uno de estos, ya cumples con eso, ya cumples con ese requisito, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, ¿por qué? Porque aquí no estamos buscando vendedores, campeón. Si tú eres un vendedor, pues genial, te felicito, porque aquí vas a hacer mucho billete. Te lo aseguro. Aquí vas a hacer buen billete. A mí me gusta vender, ¿ok? Pero si eres de las personas que no te gusta vender o no sabes vender, primero que te vamos a enseñar y segundo, que no necesariamente tienes que salir a vender, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes herramientas para eso y que sencillamente con tu consumo y la recomendación a otras personas que hagan lo mismo, tú vas a tener esos resultados. Ahora, imagínate aquí, te quiero mostrar esta proyección. Imagínate que tú invites a dos personitas nada más, dos personas, y él va a invitar a dos. Son cuatro, y ese va a invitar a dos, son ocho, y así va a invitar a dos, son dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro. Va a llegar un momento donde vas a tener una organización en diez niveles de más de dos mil personas. Más de dos mil personas. De hecho, en el nivel, en el último nivel vas a tener mil personas, ¿verdad? Y así, si sumas eso, van a ser alrededor de casi dos mil personas, ¿verdad? No llegan ni siquiera a dos mil personas, pero casi las dos mil personas. Ahora, si esas personas tienen un consumo de diez puntos, de veinte dólares, pues tú tendrías un ingreso de unos mil dólares mensuales. Este bono se calcula mensual, se calcula, perdón, se calcula diario, pero se paga mensual. Ahora, si ellos compran veinte puntos, que vendrían a ser unos cuarenta dólares, pues estaríamos hablando de unos dos mil dólares que tú estarías generando de ganancia solamente con este bono. Si son cincuenta, serían cinco mil. Si son cien puntos, serían diez mil dólares que pudieras estar ganando por el consumo de toda esa organización, ¿verdad? Que va a ir creciendo gracias a tu recomendación. Mira que aquí yo te estoy poniendo el ejemplo de dos personas. Dos personas que tú conoces y que ellos le digan a dos y esto a dos y a dos. Eso es lo que se llama crecimiento exponencial, ¿ok? Una progresión geométrica. O sea, eso va a crecer exponencialmente. Y va a llegar un momento donde va a haber un grupo de personas muy grande que tú no conoces, pero no importa si lo conoces o no. Lo importante es que vas a generar ingresos. Vas a generar ingresos gracias al consumo de estas personas. Y a eso es que nosotros te estamos invitando el día de hoy. Aquí, en la medida que vas avanzando en el negocio, aquí, a diferencia de otros proyectos, de otros negocios, ¿verdad? Aquí tú tienes la oportunidad de generar ingresos, obviamente, y a medida que vas avanzando en el negocio, la empresa te va reconociendo, te va dando reconocimiento, pero el reconocimiento es por los ingresos que tú tienes. cuando tú te ganas 500 dólares, la empresa te llama plata, eres un plata, porque ganaste 500 dólares. Estos 500 dólares acumulados en el tiempo, ¿verdad? Cuando te ganaste 1.500 dólares, te llama oro. Cuando te ganaste 3.000 dólares a más, te llamas platino. Cuando te ganaste 5.000 dólares, te llama diamante. Y cuando tú ayudas a una persona a que se gane 5.000 dólares, tú también te vas a ganar 5.000 dólares, porque recuerda que son ganancias mutuas. O sea, si tú ayudas a un amigo tuyo que se gane 5.000 dólares, tú te ganas 5.000 dólares también. Él gana 5.000, tú ganas 5.000. Pero tú eres diamante una estrella, porque ayudaste a una persona a ganar 5.000 dólares. Si ayudas a dos, eres dos estrellas. Así hasta llegar a siete estrellas. Cuando llegas a diamante siete estrellas, pues recibes un premio de un viaje internacional para dos personas. ¿Ok? Ahora, seguimos avanzando. Venimos con otro rango que se llama diamante azul. El diamante azul es aquella persona que no solamente se conforma con ayudar a una, a dos, a tres, a siete personas a ganar, sino que ayuda a que esas personas también ayuden a otros. Genera lo que se llama liderazgo. Genera lo que se llama trabajo en equipo. Se convierte en un profesional. ¿Cuál será la diferencia entre tú que me estás escuchando, si eres deportista, y haces algún deporte y no lo haces de forma profesional a un profesional? Pues sencillamente que el profesional gana dinero y tú no ganas dinero. Pues sencillamente que el profesional hace todo lo que sea necesario para educarse, para aprender, para, se sacrifica inclusive en su tiempo, se dedica. ¿Ok? ¿Ok? Pone el esfuerzo, trabaja, ¿verdad? Y se convierte en profesional. Mientras que el que no es profesional, pues sencillamente hace las cosas a media, de vez en cuando practica, a veces no, a veces sí. Ahí está la diferencia. El diamante azul es aquella persona que se hace profesional en este negocio. Se hace profesional. Y hacerte profesional aquí no es muy complicado porque lo que vas a hacer es lo que ya vienes haciendo siempre. Lo único que lo tienes que repetir muchas veces, más nada. Y compartirlo con muchas personas. Ahora, aquí, cuando tú eres diamante azul, tienes la oportunidad de ganar de la facturación, o sea, de todo el volumen que genera la compañía en toda la región. Imagínense ustedes. O sea, tú tienes la oportunidad de generar esas ganancias, ¿verdad? Ya tenemos en Latinoamérica una persona que es Diamante Azul. Hoy tenemos el honor de tenerlo acá en nuestra sala. Está aquí acompañándonos, ¿verdad? Y es el señor Regino Blanco, que es mi patrocinador. Es la persona que me invitó a mí a hacer este proyecto. ¿Ok? Él es Diamante Azul. Es una persona que ya está teniendo estos resultados. ¿Y en cuánto tiempo lo logró? En apenas dos años y medio. Imagínense ustedes. O sea, nosotros normalmente cuando hablamos de tiempo, hablamos de dos a cinco años. ¿Por qué? Porque tú tienes de dos a cinco años para desarrollar un negocio del cual tú puedas vivir cómodamente, del cual tú puedas alcanzar tu sueño. ¿Ok? Pero aquí los tiempos se han se han vuelto loco. De verdad. Yo me he quedado sorprendido. Aquí los tiempos han pasado muy rápido. Realmente. Aquí estamos muchos de las personas que estamos desarrollando esto estamos creciendo de forma muy rápida. Y esto es sorprendente. Sobre todo por la forma como funciona esto. Ganancia mutua, campeón. ganancia mutua. No solamente ganas de tu red, ganas de la red de tu patrocinador. Ahora, aquí tienes la oportunidad de ganar viajes internacionales. Ahorita, en este momento, ustedes ven que detrás de mí hay la imagen de un crucero. Es porque en este momento estamos concursando por un crucero por el Caribe que termina la promoción que termina la promoción en el mes de noviembre. Pero también estamos concursando por viajes nacionales. ¿Ok? También viajes nacionales. Todo el tiempo la compañía está creando promociones para este tipo de viajes internacionales. Pero además, cuando tú llegas a Diamante y Siete Estrellas, te ganas un viaje internacional para dos personas. ¿Ok? Totalmente free, totalmente gratis, no tienes que pagar nada, al contrario, te vas de lujo con la persona que tú quieras. Ah, Víctor, pero es que yo no puedo viajar porque, bueno, en este momento no puedo por la razón que sea. No importa. Mira, esto es una de las cosas que a mí me encantó de esta compañía. En otras empresas, por experiencia te lo digo, si tú no podías viajar, pues lo siento mucho, el viaje te lo ganaste tú, es intransferible. Acá no. Acá resulta que tú te ganas el viaje, pero tú quieres que viajen tus padres porque ese es tu sueño, mandar a tus padres a un viaje internacional que disfruten. Pues tú lo haces. ¿Por qué? Porque el viaje es tuyo, tú te lo ganaste. La compañía no está viendo eso. La compañía simplemente te va a preguntar quién va a viajar. Viajas tú, viajas tus hijos, viajas tus, unos sobrinos, viajas a un amigo. ¿Quién va a viajar? O sea, es tu viaje. Tú te lo ganaste. Y eso es maravilloso. Ahora, pero aquí también tienes la oportunidad de generar un bono de fondo de auto de 30 mil dólares. Ya nuestro amigo Regino Blanco, diamante azul dos estrellas, ya se lo ganó también. Pero no solamente él se lo ganó. Ya hay otras personas, además de él, que también lo ganaron. Ya hay nuestro amigo Helios Teicido, que está aquí en Perú, ¿verdad? También se lo ganó. El Regino Blanco también se ganó el bono del auto, 30 mil dólares. En Bolivia tenemos dos campeones, dos personas que también se lo ganaron. El señor Wilde Jiménez y el señor Franks Correjón. Interesante. Cuatro personas en apenas dos años y medio que se lo han ganado. Pero, ¿cómo te ganas tú esos 30 mil dólares? Y ahí viene la parte interesante. Tú te ganas esos 30 mil dólares cuando en un año fiscal tú ganas 100 mil dólares. O sea, de forma acumulada. ¿Qué significa esto? El año fiscal para nosotros comienza en febrero y termina en febrero del siguiente año. Si tú en ese periodo tú te ganas acumulado todos los meses, ¿verdad? 100 mil dólares, pues tú eres acreedor de un fondo de 30 mil dólares para comprarte un vehículo. Miren lo interesante. O sea, eso es maravilloso, mi germino. ¿Ok? Ahora, también tenemos un fondo para departamento de 50 mil dólares. Estos 50 mil dólares de la misma forma como te ganan los 30 mil, aquí también te ganan los 50 mil. ¿Cómo? Bueno, si tú en un año fiscal en vez de hacer 100 mil, haces 200 mil dólares, o sea, te ganas 200 mil dólares en ese año fiscal, pues te ganas un bolo de 50 mil dólares. ¿Qué pasa si lo haces la primera vez? O sea, si el primer año o la primera vez que logras hacer los 200 mil, ¿verdad? Todavía no te has ganado los 30 mil, pues te pagan los dos, te dan los dos, te dan los 30 mil, más los 50 mil, son 80 mil dólares. ¿Ok? 80 mil dólares. Uno para comprar un auto y el otro para un departamento, la inicial, remodelar tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, miren lo maravilloso que es esto, pero también cuando tú has acumulado ganancias por 300 mil dólares, formas parte del club de millonarios, vas a recibir un anillo, un anillo de héroes, que es un anillo de oro con diamantes, ¿verdad? no es una copia, es algo original, algo real, valorado, con valor, ¿ok? No solamente el valor sentimental por formar parte del club millonario, sino que tiene un precio, un precio de una joya, ¿verdad? Y así como los que se ganan las personas que ganan el Super Bowl, ese tipo de anillo, ¿no? que tienen su costo, pero además tienen un valor sentimental. Y a partir de ese momento, de manera vitalicia, va a disfrutar de un seminario de turismo internacional todos los años, de forma anual, ¿ok? La empresa te va a enviar a un lugar extraordinario, ¿verdad? Porque formas parte del club de millonarios. Eso es muy aparte de las promociones, eso es muy aparte de cualquier otro tipo de viaje que pudieras ganar. Eso es simplemente algo muy especial para las personas que forman parte del club de millonarios, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos formar parte de este proyecto? ¿Cómo puedes ingresar a este proyecto? A mí una persona me preguntaba, Víctor, ¿se tiene que invertir? Bueno, sí tienes que hacer una inversión, pero la inversión es muy pequeña. La inversión realmente depende, obviamente, de cómo tú quieras entrar, pero la inversión es pequeña. Igualmente, si tú quieres montar una tienda, si quieres montar una tienda en un supermercado, en un mercado, perdón, si quieres montar una venta de comida, ¿ok? No vas a poderlo hacer con el monto que estás viendo acá. ¿Ok? Por aquí, la máxima inversión es de mil dólares, apenas mil ochenta dólares. O sea, con mil dólares tú no vas a montar ningún negocio que te pueda brindar todos estos beneficios, ¿verdad? Pero también puedes entrar con quinientos cuarenta dólares, que es un paquete que se llama Senior, puedes entrar con ciento ochenta dólares o puedes iniciar con noventa dólares. Lo importante es que tú puedes ir escalando, tú puedes entrar con noventa dólares y puedes ir acumulando, acumulando de cincuenta en cincuenta puntos, que cincuenta puntos son noventa dólares, ¿verdad? De noventa en noventa dólares o como tú quieras, puedes alcanzar la membresía de máster. ¿Por qué es importante llegar a la membresía de máster? La compañía te da seis meses para hacer esto de forma acumulada. ¿Ok? Lo puedes lograr en un mes, en dos meses, como tú quieras, ¿verdad? Pero tienes seis meses para lograrlo, para alcanzar esa posición. En caso que no llegara a alcanzar la posición, pues tú igualmente vas a estar ganando dinero en la posición donde te encuentres, porque desde prejunio se gana dinero. ¿Ok? Y puedes hacer el negocio. Ahora, por cada uno de ellos vas a recibir un 30% de descuento en los productos, pero cuando llegas a máster vas a recibir un 30% más otro 30%. Eso es maravilloso, se lo digo por experiencia porque yo soy máster y eso es espectacular. Cuando alguien compra desde tu tienda, tú miras cómo te llega ese 100%, porque es un 30% más un 30%, pero a nivel de comercialización se transforma en un 100% de la inversión. Y eso es maravilloso cuando tú lo ves que llega a tu bolsillo y comienzas a tener los resultados. ¿Ok? De esta forma es la única inversión que vas a hacer una sola vez en la vida. Una sola vez. No tienes que volver a invertir. Aquí no tienes que hacer ningún tipo de renovación anual, no tienes que volver a comprar otro paquete, etcétera, etcétera. No, eso lo vas a hacer una sola vez en la vida. Una sola vez. ¿Verdad? Y digamos que es lo más, como dice mi patrocinador, como dice Regino, es lo más complicado que tiene el negocio. Es entrar. Porque después que tú entras, mira, genial. Igualmente, nosotros tenemos estrategias para que la persona pueda entrar y desarrollar el negocio, ¿verdad? A pesar de que de repente tú me digas a mí, Víctor, pero es que yo no tengo los 90 dólares. Te vamos a mostrar cómo puedes hacer este negocio a pesar de no tener los 90 dólares. Pero, obviamente, tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque no es algo que se va a crear de la nada. Tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer un esfuerzo, ¿ok? Porque es un negocio y todo negocio, ¿verdad? Amerita un esfuerzo, amerita un trabajo, pero es factible. Lo importante es que aquí tú tienes la oportunidad de entrar y desarrollar este proyecto. No te quedes con esta información que yo te acabo de suministrar el día de hoy. Yo te invito a que consultes, a que nos preguntes. Ahorita vamos a hacer, si quieren hacer alguna consulta, pues, obviamente lo podemos hacer. Vamos a abrir el micrófono para que puedan hacer alguna consulta si lo desean, ¿verdad? O, si sencillamente te quieres comunicar con nosotros, pues, nosotros tenemos en el grupo, en el grupo que abrimos, ¿ok? Este, tenemos ahí los números de teléfono. Igualmente, nosotros nos vamos a comunicar con cada uno de ustedes. Coloquen su nombre y con mucho gusto su número de teléfono y nos podemos comunicar con ustedes y brindarles mayor información. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, en este momento la pueden hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Si quieren hablar de manera privada, pues, también lo podemos hacer, ¿ok? Algo muy importante, este es un proyecto, señores, que está revolucionando el mercado. Tenemos personas que entraron hace tres meses en Chile y están generando ingresos espectaculares, están creciendo en el negocio. Tenemos personas que están creciendo a nivel internacional, ¿verdad? Particularmente yo estoy muy agradecido con Regino Blanco, que es mi patrocinador. ¿Por qué? Porque me brindó esta gran oportunidad y hoy día realmente tengo una esperanza, tengo un motivo para, obviamente, saber que en un futuro muy próximo vamos a estar viajando por muchos países, voy a estar disfrutando mucho más tiempo con mi familia, mucho más tiempo con mis hijas y, por supuesto, tener calidad de vida, porque lo que nosotros te estamos ofreciendo el día de hoy es calidad de vida, calidad de vida, ¿ok? Yo no sé a qué te dedicas, yo no sé cuánto es tu tiempo laboral, yo no sé si eres de las personas que salen cuando tus hijos están acostados y cuando regresas también los miras acostados. Hubo un momento de mi vida que cuando me preguntaban a mí ¿de qué tamaño está tu niña? Y yo decía así. En vez de ser así, yo decía así. ¿Por qué? Porque cuando salí en la mañana estaba durmiendo y cuando regresaba la conseguía durmiendo. Yo no sé si eso sea la situación que tú estás viviendo en este momento, no lo sé, pero yo sí la viví en un momento de mi vida y realmente no se lo deseo a nadie. No hay nada más lindo que poder disfrutar de la niñez de tus hijos, de realmente estar con ellos, de compartir sus momentos, de poder estar en un colegio, ¿verdad? El día del padre y que no sea tu niño o tu niña la única o el único que su papá no está porque está trabajando y mira lo irónico de la vida, tú nos perdemos esos momentos tan importantes de nuestros hijos porque estamos trabajando para ellos, pero realmente les quitamos esa parte bonita de su vida, ¿no? de recordar el momento donde él actuó para ti o donde ella actuó para ti, donde te vio allí. Entonces, a eso fue lo que fueron invitados ustedes el día de hoy, realmente, un negocio de personas, un negocio de seres humanos, ¿verdad? Yo soy venezolano, vivo en Lima, estamos aquí haciendo o ayudando a muchas familias a cambiar su vida y a eso fue que fueron invitados el día de hoy ustedes, para que puedan cambiar su vida también y puedan tener la oportunidad de ser pionero porque eso es muy importante, aquí tenemos la oportunidad de ser pionero. Bueno, muchísimas gracias, no sé si tienen alguna consulta, si la tienen, pues estamos prestos a resolverla, a responderle, ¿ok? En caso contrario, pues sencillamente pueden escribirnos al grupo o en este caso, bueno, el grupo estaba cerrado los comentarios, ya vamos a abrir los comentarios para que puedan consultar por el grupo, igualmente también vamos a brindarles información a cada una de las personas que se encuentran en el grupo, les vamos a brindar información detallada del proyecto y vamos a seguir haciendo este tipo de reuniones también e invitándoles para que puedan asistir, hay muchas personas que no pudieron asistir hoy, pero asistieron en la mañana, asistieron a mediodía y bueno, estamos en para eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor, gracias José Gregorio, muchísimas gracias a Diamante Regino por estar acá, gracias a todos, tienen mi número también, cualquier cosa, por supuesto, estoy a la disposición, no duden en escribirme, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.